Hace 50 años, un 12 de febrero, Martin Luther King Jr. marchó en contra de los bajos salarios y trabajadores en Houston, Texas, decidieron unirse a las huelgas que se llevaron a cabo alrededor del país. Hay mucha necesidad, muchos que tienen, pero pues así es la vida y tenemos que seguir luchando, por eso es que estoy aquí, me vengo con ellos porque tenemos que seguir luchando y sé que un día se va a lograr. Estamos como mirando ese aniversario y también siguiendo luchando por la gente que trabaja por saldo mínimo. Aquí como en McDonald's que trabajan por 7.25 la hora o un poquito más, que no es justo, que deben de pagarles un salario justo que es 15 dólares la hora. Y es que Machuca, madre de seis, dice que los 400 a 500 dólares que gana trabajando tiempo completo, a la quincena no le dan. Bien difícil tiene uno que tener dos trabajos para sobrevivir. No es la lucha de todos, lo que queremos es que todos nosotros vivamos en una vida digna y que todos tengamos los derechos que los demás. Lastimosamente con esta administración de Donald Trump, las corporaciones están saliendo beneficiadas, pero nosotros como trabajadores no estamos haciendo beneficiados. Entonces hoy es momento de pararnos todos juntos y decirle basta ya a lo que está haciendo la administración de Trump. Porque hasta Trump está diciendo que porque él le quitó los taxas a las corporaciones, ahora están pagando 15 dólares. Es mentira, porque nosotros empezamos esta lucha en 2012 y hemos hecho la diferencia de 22 millones de personas. Pero todavía tenemos 64 millones de personas bajo nosotros que no estamos ganando 15 dólares. Santa Rubio es una de esas 64 millones de personas. Yo estuve por 17 años ganando 7.25 y cuando yo empecé a Marta nos pagaban 5.15. So ahora es un poco diferente a través de la unión, a través de todo esto hemos mirado la diferencia, hemos mirado la lucha y por eso es que estamos aquí. La mexicana de 42 años también alega que ese dinero no le da. Como madre soltera es un poco difícil, ¿por qué? Porque ya todo es más caro. Por ejemplo, si ganas 7.25 y te vas a comprar un galón de leche y te vale 5.15, ¿cuánto te sobra? Es un poco difícil poder sostener una familia así con ese sueldo. Los trabajadores también anunciaron que participarán en una acción de desobediencia civil comenzando el 13 de mayo, Día de Madres como parte de una nueva campaña. Reportando desde Houston para Mundo Hispánico, Silvio Ben.